Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia y la efeméride activa la memoria de una experiencia política que hoy es una necesidad. Y ya sabemos que, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y ya sabemos que, donde nace un derecho, hay un juez de la Corte Nostra intentando cercenarlo. No se descarta que Rosati declare inconstitucional extrañarlo a Néstor. Diez latigazos en la plaza pública a quien ose mencionarlo con amor. Picota y empalamiento para los que se hayan tatuado un Néstor. El presidente que recuperó el valor de la participación política llegó al poder tras los estragos que el modelo neoliberal había causado en la economía argentina y en el sistema político argentino. Al peronismo le había pasado lo mismo que a las arcas del Estado. Menem lo había vaciado. Cristina suele recordar que Néstor asumió con más desempleados que votos. Además, había altos niveles de pobreza y la idea de un Estado de bienestar sonaba utópica y nostálgica. En lugar de un Estado presente y protector, Menem y De la Rúa habían consolidado un Estado más ausente que Milley en el Congreso. El Estado había dejado de ser garante de la justicia social y la protección de los derechos de los trabajadores para pasar a ser un sinónimo de recortes, ajuste y represión. Las calles estaban llenas de manifestaciones y protestas con consignas como que se vayan todos. La democracia y las élites políticas generaban la misma confianza que una inmobiliaria. La verdad es que no creíamos en nada. Nos habían prometido que no nos iban a defraudar. Bueno, nos defraudaron, nos engañaron, nos estafaron, nos timaron, nos despojaron, nos defalcaron, nos burlaron, nos traicionaron y nos embaucaron. O sea, Alfonsín, Menem y a De la Rúa la palabra defraudar les quedó chica. Si es cierto que la desesperanza es la peor de las enfermedades del alma, teníamos el alma en terapia intensiva y encima a la internación no la cubría ninguna obra social. En ese contexto emerge Néstor, entonces gobernador de Santa Cruz, como una figura capaz de desafiar a los expresidentes Menem y Rodríguez Sá en las elecciones presidenciales de 2003. ¿Cómo habrá sido de malo el gobierno de la alianza que volvieron a ser competitivos Menem, presidente por 10 años, y Rodríguez Sá, presidente por una semana? Néstor se presentó como un candidato de centro izquierda y con un enfoque nacionalista en términos económicos. Eso le permitió atraer a votantes desencantados de otros partidos. Y para mí fue un acierto estratégico de Néstor, porque recordemos que lo único que superaba al número de desempleados era el número de desencantados. ¿Encantado? No, ni a palo. Nada. Para dar la batalla electoral, Néstor tuvo que decidir entre reforzar su posición progresista o aliarse con Eduardo Dualde y su aparato político en la provincia de Buenos Aires. Optó por combinar ambos enfoques. La tercera posición actualizada. Con esa estrategia cosechó un 22% de los votos y entró a la segunda vuelta. Menem se bajó y el 25 de mayo de 2003, nuestra historia empezaba a cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo, para mejor. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podría iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sí se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponerles que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos, los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Tremendo discurso que nos sigue poniendo la piel de gallina. Ya nomás con decir que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, movió el piso de un país que acumulaba en esa puerta más convicciones abandonadas que la biografía de Juan Schiaretti. En su primer discurso ya habló de la importancia de la memoria y la justicia y planteó su visión de una Argentina unida y justa. Y luego pasó algo muy novedoso para la historia de la democracia recuperada, un presidente que cumplió con su palabra. Hasta Néstor, la idea de un presidente que cumpliera su palabra era una contradicción de los términos, era como imaginar un Macri que paga impuestos. Durante su gobierno, Néstor continuó algunas políticas iniciadas por Dualde, pero también implementó cambios significativos en áreas como los derechos humanos, las relaciones internacionales y la economía. Néstor descolgó los retratos de esos traidores repugnantes y comenzó a tallar una alianza regional que logró rechazar al Alca. Nos hizo ver que tenía sentido luchar. Néstor es, a la lucha, lo que los Simpsons son a Telefe, o sea, lo que le da sentido. Néstor, con su estilo aguerrido, confrontativo, descontracturado, es nuestra inspiración y es nuestro programa. Recordar su gobierno es mirar hacia el futuro, porque haciendo lo que hizo Néstor, hay futuro. Haciendo lo que hizo Macri, hay pan duro. Y haciendo lo que hizo la presidenta de Australia, hay canguro. Néstor Kirchner resignificó conceptos como la patria, el estado, la política y el peronismo. En el enfoque estructuralista de la semiótica, se considera que el significado de una palabra no es intrínseco a ella misma, sino que se construye a través de relaciones diferenciales con otros signos dentro de un sistema semiótico. El proceso de significación implica la atribución de significados a través de la relación entre un signo y su referente. Bueno, la relación entre este signo y este referente marcó la resignificación de casi todo. Hasta antes de Néstor, veías banderas argentinas en una ventana y pensabas, esa es casa de fachos. Y eso cambió para siempre. Néstor abrazó a las madres de Plaza de Mayo, que rápidamente lo consideraron un hijo. Por primera vez, las madres entendieron que el enemigo ya no habitaba la Casa Rosada. A veces los jueves creemos verte bajar lentamente entre las nubes. Qué grande sos, hijo querido. Qué suerte tenerte para siempre. Todavía sos un pibe. Así que no nos jodás con la muerte. Estivala, haces desancadillas. Que seguro no te va a alcanzar. No sabemos en qué planeta te vamos a encontrar. Pero te convocamos a la próxima marcha de la resistencia, que haremos en el comienzo de la eternidad. La consigna, la lucha revolucionaria y la pasión no mueren nunca. Te besa, mamá. Ebe y Néstor ya están marchando juntos. Están yendo a Plaza de Mayo. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra y se sostiene con tu suscripción. Si aún no estás suscripto, suscripta o suscripte, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad apasionada. La suscripción a Peroncho Delivery es una participación popular activa que, como tal, fortalece la democracia y garantiza una sociedad más justa. Suscribite, que con cada suscripción dicen que damos más cerca de echar a patadas en el culo a los jueces de la corte nuestra. Suscribite. ¿Quién te dice que no funciona? Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa, soberana, alegre y nestorista. Mejor dicho, grasas totales. Totales. Ah, antes, antes de seguir, agrego un grasas totales a Fer López. La encuentran como Fer López Masaje, arroba Fer López Masajes en Instagram. Búsquenla, una genia total. Ayer, después de grabar, me quedó una contractura tremenda en la espalda, no me podía mover, no podía hacer nada. Tenía mucho dolor y me salvó, me salvó la espalda, me salvó la espalda, la Fer. Así que le mando un abrazo y les pido a ustedes que la sigan en las redes. Y si vienen a Córdoba, la escriben y van ahí un rato, no saben lo que es. Es una cosa increíble, increíble. Miren, estoy entero, enterito. Gracias Fer. Mañana habla Cristina en Plaza de Mayo. La convocatoria es a las 14 y está previsto que ella hable a las 16. Yo la verdad me siento como fanático de Marvel en 2019 esperando el estreno de Endgame, ¿no? Solo que bueno, espero que esta vez no le den el guantelete al de bigote, no. No, somos un cóctel de emociones. Tenemos furia contra la corte, alegría por escuchar a Cristina, enojo con Alberto por dejarla sola, felicidad reencontrarnos con compañeros, expectativa por las palabras de Cristina, frustración porque está proscripta, estamos bien, mal, más o menos, todo al mismo tiempo. O sea, la militancia está en un punto géminis. Crecen los rumores en torno de Axel y de Guado. Crece la expectativa porque en 31 días vence el plazo para presentar las listas. Nosotros estamos ansiosos, pero la oposición está perdidísima. No saben a quién pegarle. Le pegan a Guado, sube Axel. Le pegan a Axel, sube Guado. Le pegan al Chivo Rossi, nadie se entera. Le pegan a Scioli, Scioli festeja. Es un quilombo bárbaro. El fiscal Gerardo Opollicita halló una prueba clave que vincula a Revolución Federal con el intento de magnicidio de Cristina. Una usuaria identificada como Dali Revolución le envió un mensaje el 27 de agosto, una semana antes del ataque, al líder de la organización fascista, Jonathan Morel, en el que se puso a disposición para usar mi 9 milímetros. Y agregó, contá conmigo. Ahora, la jueza Capuchetti está preparando una demostración de que la frase mi 9 milímetros podría no referirse necesariamente a un arma, sino a una moneda de un yen japonés, por ejemplo, que tiene ese radio. O algunas puntas de bolígrafo, especialmente las de tamaño extra fino, que pueden tener una longitud de escritura de aproximadamente 9 milímetros. Se podría referir a eso, ¿por qué no? Algunos tornillos o pernos pequeños, como los utilizados en electrónica o relojería, pueden tener una longitud de rosca de alrededor de 9 milímetros. Capaz estaban armando una computadora o un reloj. No hay que apresurarse. El músico de Cumbia, David Martínez, conocido también como el DIPI, será el candidato intendente de la matanza por el partido que conduce Javier Milei. La candidatura no sorprende a nadie, ¿no? Es una fuerza política liderada por Javier y Karina Milei. Tampoco van a poner de candidato a Barenboim. Además, está bueno que, ya que se van a comer tremendo baile, que el candidato sepa bailar. Yo celebro que la política adquiera cierta cadencia musical. Aunque en este caso sea de cadencia musical, pero bueno, algo es algo. El 32,1% de los jóvenes se define kirchnerista y el 21% libertario, según una encuesta publicada en Página 12. O sea, hay más jóvenes kirchneristas que jóvenes libertarios, solo que ayudar en un barrio no tiene tanto marketing ni tanta prensa como alabar las propuestas de Milei sin saber cuáles son las propuestas de Milei. Por cierto, al elenco de tarotistas, profetas, reencarnaciones, cripto-nazis, vendedores de órganos, perros clonados, cosplayers, Agenda 2030, antiambientalismo, estafas piramidales, mensajes mesiátnicos, cumbia villera, ahora se le agrega nada más y nada menos que un inmortal. ¡Un inmortal! José César Ruiz Andrioli se hace llamar Highlander, dice que nació hace 400 años y es candidato a senador por la provincia de Río Negro por la libertad de avanza. Tiene 400 años. Quiero saber cómo va a ser para militar la baja de la edad jubilatoria. La actividad económica creció el 1,3% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado, según publicó el INDEC. La distribución de los ingresos de esa actividad no acompañó ese crecimiento. Se ve que no son muy de repartir por su cuenta los capitalistas. ¿Quién lo hubiera dicho? Pensé que como que se iban a autoconvencer de que había que redistribuir. En Córdoba, trabajadores de la fábrica de Coca-Cola realizan desde el lunes un paro por tiempo indeterminado en reclamo de la reapertura de paritarias. Esto es muy grave porque que en la capital mundial del perná con Coca pase esto, es como si hubiera paro de gondoleros en Venecia. Es como si cerraran las fábricas de frasco de vidrio en Palermo. La situación es crítica. También en Córdoba, el Paya candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Alfredo Juez, ex peronista, luego antiperonista, ex socialista, luego antisocialista, ex juecista, luego antijuecista, recibió la visita de su majestad imperial y serenísima flojera, el ilustre señor dislexicus maximus, duque del descanso, conde de la somnolencia, varón de la modorra, marqués del letargo, guardián de la almohada, gran visconde del edredón, embajador de la camorra, caballero del sicariato, defensor de las evasiones fiscales, gran maestro del espionaje ilegal, poseedor del poder del lavado, soberano del contrabando, protector del soborno y amo supremo del crimen desganado, Mauricio Mac. Juan Schiaretti no se mostró enojado ni celoso. Lo visita a juez, pero baila conmigo, habría dicho. En Mendoza el gobierno provincial, que ya había accedido a cambiar el nombre del Estadio Malvinas Argentinas por Estadio Mendoza, tapó la imagen de las Islas Malvinas durante los partidos del Mundial Sub-20 que se jugaron en ese estadio. Y en San Juan no dejaron entrar al estadio a un veterano de Malvinas por llevar la imagen de las Islas en su vestimenta. En el caso de Mendoza, no sorprende tanto porque es un gobierno macrista, de la misma fuerza política que propuso regalar las Malvinas y que sostiene que las Islas son un gasto. Y en el caso de San Juan, el gobernador es Sergio Uñac. Pero aplica el ídem, ¿no? Milagro Sala lleva 7 años, 4 meses y 8 días detenida ilegalmente. 2.685 días presa por liderar una agrupación barrial que construyó más de 9.000 viviendas, además de museos, centros de salud, centros culturales, piletas, una sede, una escuela, un parque acuático, un hospital de alta complejidad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Pepín Rodríguez Simón, por su parte, está prófugo de la justicia argentina desde hace 2 años, 5 meses y 16 días. Nos viene bien no olvidar este detalle. Este viernes 26 hay Peroncho en vivo en Tras la Sierra. Vamos a estar en la esquina Bar Social, en Las Chacras. Las Chacras queda ahí pasando Villa Las Rosas. Creo que forma parte del égido municipal de Villa Las Rosas. Bueno, el sábado 3 vamos a estar en Córdoba junto a mi amigo El Negro Andante. El 9 de junio vamos a andar por Alberti, provincia de Buenos Aires. Y el 10 de junio hay Peroncho en el Caras y Caretas de la Ciudad Autónoma de la Capital Federal. Hay que decirle Capital Federal. Así que, bueno, está toda la info en peroncho.ar. Tenés que venir a ver los shows en vivo de Peroncho. Te garantizo. Son un subidón de energía. Tienen beneficios para la salud parecidos a cuando dormís lo suficiente. Y no es que el show te provoque sueño. No, no, no. No te provoca sueño. Te propone un sueño. Llega la construcción colectiva del chiste. Llega el top 3 de Peroncho Delivery. La consigna es Guillermo Moreno anunció que no irá a la plaza el 25. ¿Qué hacemos? Abro un paréntesis acá porque recibí algunas, varias quejas, algunas quejas por esta consigna. Parece que a los militantes de Moreno les gusta bardearme, bardear a Cristina, bardear a Máximo, bardear este noticiero, pero no les gusta que usemos la misma herramienta con Guillote. No se puede. Bueno, compañeros, forma parte del debate político. Si el compañero sale a boicotear la convocatoria, abre la puerta que le respondamos. Y aparte nuestra respuesta es insignificante. A este canal no lo ve nadie. Ni siquiera lo ve Guillermo Moreno. Nadie. No se preocupen tanto. Bueno, en fin. Hoy participan Leandro, Jorge Petulars, Diego Martín Ollonsolano, Leandro Fernández y Damián Gregorio. ¿Cómo me gusta cuando participa Damián? No veo la hora de que sea mayor de edad para poder contratarlo. Porque ahora es niño. Califica como... O sea, me voy a sentir Julián Aguada. Puesto número 5. Ponemos un taxista porteño con características similares. Viejo amargado que pone la voz finita para hablar tipo yo tengo la posta. Puesto número 4. En el lugar de Guillermo Moreno ponemos un ficus. Puesto número 3. Vamos igual, como siempre. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Puesto número 2. En el lugar vacante que va a dejar Moreno hay que poner un baño químico para que se deje de mear fuera del tarro. Complejo el chiste y raro, pero bueno, ahí va. Y finalmente Guillermo Moreno anunció que no irá a la Plaza de Mayo el 25. ¿Qué hacemos? Bueno, llega el puesto número 1. Ponemos en su lugar un parlante que diga son socialdemócratas cada 10 segundos. No sé, no, qué chico. Para el lunes, porque se viene un fin de largo, largo, largo como lamento de Viñasqui, la consigna es la siguiente. Frases de seducción usadas en la Plaza del 25 de Mayo. Por ejemplo, ¿querés que de acá a nueve meses tramitemos la Asignación Universal por Hijo? Participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa y te pone alegre, a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que tapar la bandera de la patria con un cartel de la FIFA y además te invita a una construcción colectiva. De verdad, no sé qué más querés. Hacé que llueve el 25, si no te sirvo. Volvemos el lunes, porque mañana marchamos. Entonces, mañana es mejor. ¡Viva Néstor!